¿Qué nos ha parecido? Pues nos ha resultado la tarea más difícil de hacernos bailar a los friosques, al síndico y a todas esas lindas floreas de esta noche. Ahora sí, no es por decirlo propio de quienes hacemos cómplices del amor. ¡Aquí estamos! ¡Arrancamos o menos de hoy! ¿Cómo dice Mr. Manny? ¡Cuéntame a mí que vamos a bailar! ¡No es el síndico! ¡Mr. Marcelo de la Mata! ¡Mirais, 2010! ¡Mirais, 2010! ¡Mirais, groundhogs! ¡Mirais, 2010! ¡Mirais, 2010! ¡Oye! ¡Así, así, 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 así! ¡A importantly! ¡Aquí estamos! ¡Mirais, 2010! ¡Tenamos! ¡Mirais, 2010! ¡Que ganes! ¡Deben! ¡Oye! ¡Así, sí, sí! ¡Así, sí! ¡Se razon! ¡Y de nuevo quiere decirle! y así seguimos, seguimos y notes a la gente más alegre y que bonito que vayan a los dedos, por mí, así se vayan chasna, chasna, mamita eso, perro y comida así arrancamos este sábado de rumba en toda la iglesia en el sitio claro que sí, a los triunfos que están presentes a las floreas, las coquilleras así bailando, bailando por eso la gente más linda y vamos a ver si hay algo que hagan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!